¡Está bien! Y ahí salió campeón el Camino. Ahí va, le han hecho daño en la última fecha. ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Te lo mereció por un... ¡Dime la vez, muchacho! ¡Este es el título, José! ¡Este! Porque me sacó el 2 a 2 ahí. Un 2 a 2 que sacó el barrio. ¡Es difícil, carajo! ¡Ay, difícil! Y acá está el plato. ¡Contento también! ¡Contente! ¡Gracias, a mis 5 goles! Puede ser, a él también. Quiero imaginar que ese Uruguay claudique ante el último. ¡Vale, vale!